Ojalá nunca pierdas tus defectos. El cantarme canciones espontáneamente que nunca pensé que existirían y son las mejores canciones que me cantan. Ojalá nunca dejes de quererme y de mirarme como las he hecho ahora. Nunca lo haré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Right in front of me, it's all some sense to me. Then I fell in love where it wasn't supposed to be. Right in front of me, it's all some sense to me. Right in front of me, it's all some sense to me. Right in front of me, it's all some sense to me.